La serie de cuentos titulados como Cualquier Otra Familia, obra del jalisense Rodolfo Orozco Espinosa, ganó el Certamen Nacional de Literatura Laura Méndez de Cuenca 2022 en el género de cuento, así lo dio a conocer el Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal del Estado de México. Orozco, quien es comunicólogo y actualmente ejerce la publicidad, cuenta que su pasión por los libros lo llevó a emprender un viaje a Europa en búsqueda de un roce cultural, a la par de comenzar un taller con la maestra en letras hispanoamericanas Carolina Aranda. Durante dos años gestó una serie de manuscritos que finalmente se convertirían en esta serie de cuentos. Porque al final lo que creo, lo que buscan en los certámenes de cuento es justamente encontrar un leibotip que vaya llevando al lector por un universo de cuentos y de historias alrededor de un eje, pues no. En este caso fue la familia o lo que yo encontré o lo que había en cada uno de los cuentos y le puse como cualquier otra familia, así fue, es el nombre que tiene. Y pues hay diversas historias y diversas ficciones y cosas personales que también se ficcionan, que a veces son más reales. La obra se conforma por 16 cuentos registrados bajo el pseudónimo Reencarnase un buen rostro y para Orozco Espinosa el compartir es la clave de escribir, pues escritor y lector pueden recrear la realidad y nuevos puntos de vista, cada uno desde su propia experiencia. En una de las historias me voy a vivir a la cabeza celosa de una mujer, digo el personaje pues no, en otra hay un personaje que es el Buda, que al final es la historia del Buda pero no está contada como finalmente sucedió o sí, pero desde una versión de alguien que está en un barrio. Entonces cada cuento va generando su propia forma de entenderse y las personas seguramente van a encontrar o se van a identificar con uno o con otro personaje. El autor, quien también ha publicado lo que duden las palabras, roba planas y beta teaser, la nostalgia del futuro, recuerda con una tenue sonrisa en el rostro que durante prepa reprobó la clase de lectura, hecho que lo motivó a redoblar esfuerzos. Posteriormente encontró el libro El Mundo de la Publicidad, el cual lo impulsó a adentrarse más a este tema para finalmente iniciar los cursos con Carolina Aranda. Primeros textos que fueron reconocidos con el Premio Nacional de Cuento Fantástico y Ciencia Ficción en Puebla 2016. UDGTV, Canal 44, Héctor Navarro.